Y hay otros lugares que también merece la pena el tener la posibilidad de conocer como este mural, estamos viendo una representación justamente atrás de nosotros. La icónica Batalla de Puebla del 5 de Mayo cumple 160 años y fue plasmada en un mural que da vida y color a una de las principales vialidades de la capital poblana. Se trata del mural del artista Oscar Pinto, con decoración a la victoria. Mide 500 metros cuadrados y está ubicado sobre el boulevard 5 de Mayo, esquina con la 5 Oriente. Tiene un estilo cubista ilustrativo, además de un relieve 3D que representa lo más importante de nuestro lábaro patrio, el águila. Y es que un día de llevar a cabo la conmemoración de la Batalla del 5 de Mayo, el boulevard se encuentra lleno de color, con este mural que representa un poco de la historia de nuestro país. Llevó 15 días poder concluir esta obra de arte, que podrá ser apreciada durante el tradicional desfile de este 5 de Mayo. En el mural se puede apreciar a los héroes que participaron y dieron victoria a los mexicanos, aquel 5 de Mayo de 1862, así como un águila parada sobre un nopal, en alusión a nuestra identidad mexicana.